¡MURDOCK! EL GIOR Espero les haya gustado esta explicación de Brand Porque se gastó el pedazo de cerebro que tenía haciéndola Entonces vamos a ver como se pone el mapa Bueno ya hice la prueba de sonido así que esto funciona Entonces vamos a empezar Este era el anterior que instalamos El New Summoner Rift Este era el versión 1.1 que hizo show acá Y el nuevo es el versión 1.1.1.1.1 No lo confundan con el 1.1 Sino el 1.1.1.1 Punto 1.1.1 Entonces este lo cogemos y le decimos Eliminar y ya Se abrimos este El nuevo Summoner Rift Summoner Rift Bueno Summoner Rift Install the map The map Si son Latinoamerica Norte La 1 Si son Latinoamerica Sur La 2 Si tienen el juego instalado en alguna parte diferente Es decir que lo instalaron en vez de lugar C Lo instalaron en D O en... Yo no sé En mis documentos Le dan aquí en Select New Path Y tienen que escoger la carpeta en la cual lo instalaron Y... Y... Por ejemplo yo lo tengo en C Riot Games Y League of Legends Ese es el que viene por predeterminado Y pues ahí lo tengo Y les muestro pues para que no vayan a llorar en los comentarios Ay pero es que yo no lo tengo ahí No pues es que mire si se hace Entonces safety spot Entonces ahora toca descargar el nuevo Summoner Rift Me dice que lo descargue manualmente porque... Porque les entra la ganita Entonces... Me manda para acá Captchas Le damos Download Y... Voy a adelantar esta parte Cuando se lo descargue en escritorio Pueden descargarla donde quieran Pero yo lo descargué en escritorio para mostrarles Entonces voy a adelantar esta parte Porque no importa un carajo, ¿no? Bueno ya una vez hayan descargado todo eso Recuerden Es... Es diferente Pues ya todo esto es diferente Tienen que descargarlo de nuevo Entonces una vez lo hayan descargado Es decir me refiero a descargarlo de nuevo Es a que... Si ya habían hecho el anterior tutorial Tendrán que hacerlo de nuevo Borren toda esa porquería Entonces ya una vez hayan descargado esto Rapito Lo... Meten en la carpeta No lo descomprimen Solamente lo meten en la carpeta Así Yo lo había cerrado Pero bueno Vamos a hacer esto de nuevo Región La 1 Save this path Eh... Si Bueno ya posee el archivo Entonces va a empezar a instalar Solamente dejar el archivo ahí Darle a aceptar Y empieza a instalar Y... Esto toma un ratito Ya Entonces Este fue Aceptar Y es todo Ya tienen el Nuevo mapa instalado Recuerden poner bien su región La cual es la región a la que pertenecen Si el mapa no les gustó Les da algún problema O alguna pendejada Pues simplemente le dan a cada uno Install the map Y el mapa se larga Se desaparece Y ya Por eso no recomiendo Eliminar esto He llegado al caso De que lo hayan eliminado Entonces abren Lul Lul Esperan a que abra lul Para mostrarles Bueno el caso Llegaba el caso De que les de algún problema Algún error Alguna pendejada Entonces le dan acá arriba En el engranaje Y le dan reparar Tomará máximo una hora Y lo quedará Como nuevo Y ya Entonces Que tengan Un buen día Y denle En like Favoritos Y si no tengo Nada de ánimos Perdí mi parcial Y ya Entonces Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!